Buenos días. Hemos convocado esta rueda de prensa para presentar la programación de carnaval de Leganés, del centro de Leganés y de la Junta del Distrito de la Fortuna, una programación que se extiende durante el fin de semana en el que celebramos carnaval en todo Leganés y donde también recogemos las actividades del mes de marzo del certamen de chirigotas de la Casa de Andalucía. Una de las actividades con las que buscamos potenciar la participación, lograr que nuestros vecinos continúen las largas tradiciones que logran reunir a colegios, asociaciones y entidades en todas las calles de Leganés durante un fin de semana, pero en el que previamente ha habido muchos meses de preparación y donde ha habido muchos trabajos que se han desarrollado durante todo el otoño y todo el invierno. En el desfile de carnaval va a haber 13 carrozas, 15 comparsas, 14 comparsas infantil y juvenil, dos no registradas, otras 10 de otros municipios y uno de tercera edad, con un presupuesto aproximado de 73.500 euros, incluidos los premios, y donde aproximadamente habrá 2.700 participantes. Para dar más detalles, le vamos a pasar la palabra al concejal de Círculo y Festejos, que va a precisar estos datos con más detalles. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias a todos por vuestra presencia aquí en este acto, que efectivamente sí vamos a presentar el programa del carnaval de Leganés del 2016. Aunque ya más o menos sabéis todos, porque ya se han publicado los programas, sabéis en qué va a consistir, yo creo que podemos hacer algunas matizaciones, pocas, es la verdad, porque está bien recogido lo que se va a hacer, pero vamos a hacerlo, vamos, no obstante, a precisarlo. Nosotros empezamos los carnavales de este año el viernes, el próximo viernes, día 5 de febrero, y será a las 5 de la tarde con un concurso infantil de disfraces que organizará la Asociación de Vecinos de San Nicasio en el Centro Cívico José Saramago. Ese mismo día, a las 11, a las 11 de la noche, a las 23 horas, se procederá, se realizará el gran baile de carnaval. Ese baile de carnaval, que es anual, como todos ustedes saben, al cual será obligatorio ir disfrazado. La entrada está reservada a mayores de 18 años y solo se permitirá la entrada mientras haya aforo en el local. El local será el lugar, que ya lo viene acogiendo durante varios años atrás, el Nes Buda, que está, como saben todos ustedes, en la calle Sordomitila, esquina a la calle El Charco, y que organiza este gran baile de carnaval, la coordinadora de peñas, en colaboración con la delegación de festejos. En este gran baile de carnaval, se procederá, pues, a la entrega de diferentes premios y diferentes categorías. El día 6 de febrero continuaremos con la fiesta de disfraces en la Plaza de Cataluña a las 4 y media. Esto lo organizará la Asociación Juvenil Unicornio. Y el día 7, domingo de febrero, será nuestro gran plato fuerte, es decir, el desfile. El desfile que comenzará a las 11 de la mañana entre carrozas y comparsas, que, como bien ha dicho nuestro alcalde, lo compondrán aproximadamente unas 55-56 asociaciones entre carrozas y comparsas. Y el recorrido de este año será el de la calle Maestro, que será donde se inicie, pasando por la avenida de Gibraltar, calle Getafe, avenida de Fuenlabrada, avenida Juan Carlos I, hasta la avenida de La Mancha, que será donde finalice, más o menos a la altura de Elegaleo. A continuación procederemos a la entrega de premios, y esto será en la Plaza de Toros de la Cubierta. Ahí, además, habrá de la entrega de premios actuación de la batucada Sabanés. Esto se extenderá aproximadamente, como bien saben ustedes, como tres o cuatro horas, porque hay infinidad de categorías. Hay siete categorías con infinidad de premios. Prácticamente casi todos los participantes van a tener algún premio. Bien, el día 10 de febrero, que es miércoles, realizaremos la exposición de las difuntas sardinas, es decir, el entierro de las sardinas. La exposición se hará a las seis y media en la Plaza de España y después se hará el desfile de la sardina, animado por la agrupación Fantasía Veneciana de Espiral Teatro, desde la Plaza de España al recinto ferial. Será en el recinto ferial donde se procederá a la entrega de premios, a la incineración y a los fuegos artificiales. Esta entrega, este entierro de la sardina, lo organiza la Peña Los Vinagres en colaboración con la delegación de festejos. Finalmente, el día 14, el domingo 14, a las 12 horas, se procederá el pasacalle de carnaval por San Nicasio, por el barrio de San Nicasio, con el lema «Reenamórate de tu barrio». Esto está organizado por la Asociación de Vecinos de San Nicasio y ahí finalizará nuestros carnavales. A continuación, en marzo, el día 10, se abrirá el capítulo de las chirigotas, el jueves día 10, en el Teatro José Saramago, que organizará la Asociación de Vecinos de San Nicasio. Y el día 13 de marzo, domingo, habrá un certamen de chirigotas organizado por la Casa de Andalucía, en el cual se harán dos pases. El primero será a las 4 y media de la tarde y el segundo a las 7. Y actuarán tanto la Agrupación Flamenca y Hérbola, que nos presentará el trabajo para este año, y la chirigota del puerto de Santa María de Cádiz. Esto tendrá un precio de 6 euros, la entrada, más que nada para costear los gastos que van a ocasionar estas contrataciones. Y, por mi parte, no os puedo decir nada más que aconsejaros que el programa, lo leáis, es muy fiel, recoge todo lo que hemos hecho. Y, como bien ha dicho nuestro alcalde, esto no es más que el corolario de un trabajo de varios meses que estamos haciendo desde la delegación de festejos. Creemos que nos ha salido una programación muy redonda, donde, efectivamente, van a participar muchísimas, muchísimas, tanto carrozas como comparsas, y participarán 2.700 personas, que creo que va a dar colorido y va a dar alegría más que suficiente para que, entre todos los vecinos y vecinas de Leganés, pasemos y disfrutemos los carnavales de este año como nos merecemos entre todos. Con alegría, con satisfacción y con esparcimiento, que creemos que también tenemos derecho los pepineros a disfrutar de un rato de solaz y de alegría. Y nada más y muchas gracias. Gracias. En La Fortuna repetimos también fechas, jamás no puede ser de otra forma. Iniciamos la programación el sábado 6 de febrero con la inauguración oficial del carnaval en Pasacalles y el baile de carnaval en la Plaza de la Fortuna. Y el domingo, día 7, a las 11 de la mañana, iniciamos el desfile de carnaval. Terminaremos también la programación de carnaval con el entierro de la sardina, el desfile del entierro de la sardina, el miércoles, día 10. Como las fechas son las mismas y los horas son las mismas, pues este alcalde se repartirá entre ambos desfiles para estar un rato en cada uno de ellos. Gracias.